Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes que nada les quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores que se están uniendo a este canal. Muchísimas gracias por hacer que esté creciendo. Y bueno, el día de hoy les traigo un video un poquito diferente. Les voy a estar mostrando mi maquillaje, no todo mi maquillaje, simplemente el maquillaje que yo he conseguido a través de BoxyChamp. Todo lo que me ha llegado en las cajitas de BoxyChamp, yo ya tengo más de dos años suscrita a esta cajita. Entonces, quiero al día de hoy mostrarles todo lo que yo he obtenido en esta cajita. Para las que no saben qué es BoxyChamp, ya hice un video acerca de eso. Por aquí se los voy a dejar para que vayan y lo vean. O por aquí. Este, y este, si necesitan más información o quieren saber más acerca de esta cajita, solo déjenmelo en los comentarios o si quieren que les haga otro video actualizado. Porque ese video es de cuando yo empecé a subir videos todavía como que estaba así, que no me animaba a hablar mucho. Pero ahora que ya parezco cotorra, pues les puedo decir, contestar todo lo que quieran. Así que, pues de eso se trata el video. Quiero mostrarles qué es lo que yo tengo. No les voy a estar mostrando todo o porque hay cosas que ya me terminé. O como las mascarillas, unas pues ya las usé. Pero voy a estarles mostrando más maquillaje que otras cosas. Así que si les interesa ver este video, pues vamos a empezar. Y yo las veo en un próximo video. Así que empecemos. Bueno chicas, y vamos a empezar por las, el cuidado de la piel y del pelo que es menos. Voy a empezar por estas mascarillas. Aún no las he tratado. Este, ya me terminé unas, pero como realmente me han enviado varias, pues no me las estoy terminando, pero son estas dos. Y este, este otro, que es, este sí lo uso, nada más lo uso una vez por semana. Me encanta. Es un esfoliante y me gusta mucho como deja la piel. Y este, ya casi se me termina, pero sí me ha durado bastante. Otra cosa, es esta crema de ojos, primero. Esta crema de ojos, este, la he estado tratando y sí me gusta, pero no soy mucho de usar tanta crema, entonces se me olvida. Y por eso es que no, luego no me la pongo. Este, otra cosa por aquí es este aceite de argán. Este sí es muy bueno, ya me lo estoy terminando, ya me queda como hasta por aquí. Y este sí, ya casi me lo termino. Y pues este otro, que es el que va antes del maquillaje para aumentar bien la cara. Ah, este son unas de las cosas de piel, de cuidado de piel. No tengo todo aquí, ah, ni creo que, que sean ni casi ni la mitad de las cosas que me han enviado. Es este, que es para el cuidado del pelo. No les puedo hablar mucho de él porque ni siquiera lo he utilizado. Está nuevo, ya sé bastante que me llegó y pues aún no lo uso. Y este otro es un champú. Tampoco no le he usado antes. Anteriormente me enviaron un acondicionador de esta misma marca y ese sí lo usé, sí me gustó. Pero este no le he usado, así que como está nuevo, voy a ver a quién se lo regalo. O a ver si lo rifo o qué hago con él porque no lo pienso usar. Y este, otra cosa del cuidado del cabello es este, que es como un tratamiento que tampoco no lo pienso usar. Así que también lo voy a regalar. Pienso que van, tienen que usarse juntos, no sé. Pero como no los voy a usar y están nuevos, no los he estrenado, pues también los voy a estar regalando. Otra cosa es este, que es para los labios. Trae bastantes para esfoliar los labios y este me gusta mucho. Así que este, pues este sí, como ya vieron, ya lo usé. Ahora voy a ir por los labiales. Este, este es una parte de labiales porque no creo que, no creo que los tenga todos. Pero pues bueno, si se dan cuenta, aquí tengo este de Tarte, ni siquiera lo he abierto, no lo he estrenado. Este me llegó en la última cajita. Y pues no sé, voy a ver también a ver si lo regalo o qué hago. Porque no es justo que esté aquí nada más sin usarse. Este otro, también me llegó. Este que es de Ofra, este sí lo he usado. Este otro moradito de Ofra, nunca lo usé, solo hice el swatch y nunca lo he usado porque el color es metálico. Pero se me hace bastante oscuro. Este de Colourpop, a uno de estos, a este creo que es el que ya usé y este también está nuevo, pero ya hasta tiré las cajitas. Este, este, también solo lo abrí y lo hice el swatch. Pero tiene un color muy bonito, nada más que se me olvida y a veces los tengo ahí atrás, ni cuenta me doy que los tengo ni los he usado. Tengo este otro moradito que también me llegó ahí. Y este otro, que también miren, nada más hice el, a ver si enfoca, hice el swatch y no lo he vuelto a usar. Y tengo este otro de Ofra que es un color muy bonito, pero como les digo se me olvida ponérmelos. Se me olvida sacarlos y por eso siempre estoy poniéndome nada más los que tengo a la mano. Y ya por último es este. Que es un rojo muy vibrante, así que por eso no lo uso. Pero estos son unos, son los labiales que encontré. Sé que a lo mejor hay más, pero no, no este, no me puse a buscar tan a fondo. Y este, ahora este sellador de spray. Y esta prebase que es de Smashbox y este sí lo he usado y es muy bueno. Y el sellador de maquillaje también lo he usado. Es muy, muy bueno. Ahora vamos a ir con los iluminadores, los polvos y los bronzer. Pero antes también les quería enseñar esta que me llegó el mes pasado también. Y tampoco la he usado, aquí está. Nunca habían llegado de estas cositas, pero pues es muy práctica y trae su bolsita muy bonita. Ya después la estaré usando o la voy a regalar a ver qué hago con ella. Este, aquí primero voy a empezar por las cosas que no he usado. Es este que es un... Un blush, una este... ¿Cómo se llama? Bueno, es este, es un rubor. Y se ve muy bonito, pero tampoco no lo he abierto. Y este, este también es un iluminador que tampoco lo he estrenado porque también este se me... Se me olvida que tengo las cosas y luego no las... No las uso. Y no, ignoren mis uñas porque he andado haciendo cosas, trabajos aquí en la casa y pues... Miren, está también nuevo. Este es un iluminador. Y otra cosa que no he abierto también es este iluminador de beca. También me lo mandaron ellos. Este me llegó las... En la cajita del mes pasado. Y pues... Tampoco no lo he usado. Este... A veces se me olvida, pero también por eso quise hacer este video para sacar las cositas que... Que no he usado para empezar a usar, a estrenarlas. Este también... Este... También todavía está nuevo. Ah, no lo he usado. Y este es un... A polvo translúcido. Y este de Ofra. Este... Es un polvo translúcido también. Este que tampoco... Sí lo abrí, pero no lo he usado. Por este lado es un blush y por este lado es un iluminador. Está muy bonito. Realmente chicas, este... Envían cosas muy buenas. Este es un polvo también. Este iluminador... A muchas... Ya me lo han visto. Este sí lo uso bastante. Y... Nada más que se me quebró. Otra cosa que no he usado es este iluminador. Se ve que está bonito, pero también se me olvida usarlo. Y este otro iluminador que también es de la marca de Boxychart. También se ve más bonito este que este. Este bronceador que es de Pure. Este sí lo uso mucho. Y... Este otro que es un iluminador. Pero está muy amarillo. Este... Solo lo abrí. Tampoco no lo uso porque está muy amarillo. Y... Este otro... Estos otros que son iluminadores. Y sí están bonitos, pero también luego se me... Se me olvida que los tengo. Ahora vamos con las brochas y las esponjas. Disculpen que las tengo sucias, pero las estaba... Este... Las usé y no... Ya no me dio tiempo de lavarlas para grabarles el video. Las esponjitas me mandaron de estas tres, pero... Disculpen que están sucias. Pero una se la di a mi mamá, así que nada más tengo estas dos. Pero era el paquete de tres. Me mandaron esta brochita, esta otra. Las voy a ir pasando rápido. Y estas que son así rositas. Son estas. Me han enviado... Me enviaron esta. Esta gordita. Esta de abanico. Esta que es la brocha oval. Aquí está otra brocha para aplicar. Esta otra para difuminar. Y esta. Estas tres venían juntas. Y pues estas son las brochas que me han enviado. Y esta que venía con una paletita. Venía con esta paletita. Pero esta ni la... Ni la uso. Como que no me gusta mucho como funciona. Y ahora vamos con los rimel y los lápiz. Me mandaron este que es... Ni siquiera lo... Ni siquiera lo había visto. Este me llegó en la última cajita de... Me llegó en la de octubre y ni siquiera lo había visto bien. Y luego es este delineador. Y este lápiz es para cejas. Y este otro que es el de MAC para cejas. De labios me han enviado estos dos. Y este es para ojos. Y luego un rimel. Y este es un labial de Pure pero se me tiró. Y este que es un gel para cejas. Para que no se muevan. No, este es el gel para cejas. Y este es un rimel. Y este es un primer para las pestañas. Entonces esto es lo que me han enviado para ojos. Ahora también les iba a enseñar estas pestañas. A pestañas postizas en los más de dos años que yo tengo. Solo me han enviado estas. Pero están preciosas. Así que me las quito y las vuelvo a poner en su cajita. Ahora voy a empezar con las cosas nuevas. Esta está manchada pero no la uso. No la he usado. Está también nueva. Porque como les digo se me olvida. Este es para contorno y iluminador. Y esta que es para contorno. Que nada más le hice los swatch. Y también se me ha pasado sacarla para usarla. Este, esta que todavía tengo en la caja. Esta es una paleta de sombras. Y está muy bonita. Pero si no la uso pues también la voy a regalar. O a ver que hago. Porque ya tengo bastantes. Y luego más aparte lo que yo compro. Esta otra de Tarn. Tanto que esperé esta. Esta Boxy Charm de este mes. Creo que fue de agosto. Y pues para nada. Este se me ha olvidado usarla. Está también nueva. Y bueno ya de otras paletitas. Está esta que fueron de las primeras que me enviaron cuando yo agarré la Boxy Charm. Ya hace más de dos años es esta. Y esta son de las primeras que me enviaron. Y la primeritita que me enviaron fue esta otra. Después también esta. Que esta es de rubores, bronceador y iluminador. Tengo esta otra. Que también está muy bonita. Pero ya ven que luego no las usa uno todo. Estas, todas estas sombritas me las enviaron sueltas. Y después me enviaron la cajita esta de Ofra. Y también me enviaron esta que es de Boxy Charm. Pero la saqué y para ponerlas en una sola. Pero todas las sombritas que tengo individuales las voy a estar poniendo aquí. Y a esta que. No sé si se acuerdan que. Me llegó hace como dos meses creo. Y está preciosa. Esta si la he usado mucho. Y ya de aquí este. Tengo esta otra que me enviaron. Está muy muy bonita. Esta también es de. Esta es marca de Boxy Charm. Y también está muy 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 bonita. Después. Esta otra. Y ya por último. Es esta de las cejas. Que es la que he estado usando bastante. Esta es una sombra. Ah este. Sombras para cejas. Ay. Este. Es en polvo. Pues si es en polvo de sombra. Y bueno chicas. Esta es. No es todo el maquillaje. Que me he enviado a Boxy Charm. Boxy Charm. Pero. Es gran parte de lo que tenía yo a la mano. Y les quería mostrar. Para que. Vean que son. Que realmente si conviene. Este. Este no es. Ni. Nada de maquillaje. Que yo haya comprado. Yo tengo. Mi maquillaje. Que he comprado. Aparte. Este. Solo. Es. Es puro de Boxy Charm. Y pues. Solo se los quería mostrar. Ya después. Más adelante. Les quiero hacer un video. De. Todo mi maquillaje. Todo lo que tengo. Pero esto es puro de Boxy Charm. Así que. Bueno. Pues. Muchísimas gracias. Por ver. Y yo las veo. En un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!